Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene que ver con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Ford Mustang Shelby GT500 que bueno, participó en la película 60 segundos y ahora está buscando un nuevo propietario bueno, otro Ford Mustang llamado Eleanor está nuevamente en la venta pero en esta ocasión no es una réplica sino es un ejemplar auténtico que formó parte del rodaje de esta misma película y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, a la hora de cambiar un automóvil muchos entusiastas del mundo automotriz aguardan su turno para dar la sorpresa en cualquier subasta más destacada del año bueno, ahí se puede encontrar con unidades únicas y espectaculares aunque también existen determinados concesionarios repartidos por el mundo que cuentan en su stock con unidades tan impresionantes como este Ford Mustang Shelby modelo GT500 del año 1967 y me refiero a uno de los modelos originales protagonistas de la película 60 segundos protagonizada, me refiero a la película 60 segundos del año 2000 protagonizada por el afamado actor Nicolas Cage bueno, a diferencia de las anteriores ocasiones en las que se habla, la que ha hablado esta página web Carandriver del modelo Eleanor donde la mayoría han sido réplicas de la versión original este automóvil que se tiene en las imágenes junto a esta información es una de las unidades reales que se utilizaron para rodar las trepidantes secuencias de acción por las calles estadounidenses de Los Ángeles bueno, Cinema, Vehicle Service, Stephen Stanford y Shiffus apenas construyeron 11 ejemplares del Shelby GT500 para la película que fue lanzada en el año 2000 a los cines y de las cuales solamente 3 eran automóviles funcionales y bueno, y este parece que es uno de ellos bueno, este vehículo está a la venta en Allen Class Motors uno de los principales concesionarios de automóviles clásicos del mundo en la descripción del anuncio se proporcionan muy pocos detalles sobre este modelo Eleanor así como que parte desempeñó este GT500 en la cinta que tuvo como protagonistas como yo ya dije anteriormente a Nicolas Cage y a la actriz Angelina Jolie, entre otras entre otros bueno, su estado de conservación está totalmente impecable y espectacular tal y como se puede comprobar en las imágenes que están junto a esta información y no es para menos porque este automóvil apenas recorrió 1000 millas y eso significa que son 1609 kilómetros bueno, si uno contempla el precio del anuncio de venta es de 1000, de 1.300.000, algo así como 1.600.000 pesos chilenos se podrá pensar que es una unidad muy cara este es un automóvil muy caro pero si se tiene en cuenta que a principio de ese mismo año se vendió otra idéntica bueno, de este año quiero decir se vendió otro ejemplar idéntico de este modelo por más de 700.000 euros quizás lo puedan ver con otros ojos teniendo en cuenta eso se puede decir que se trata de una oportunidad única que ya no todos los días se puede poner a la venta automóviles como este bueno, además con la firma además con la firma de la compañía de carro Shelby en el salpicadero algo que le faltaba al auto que se vendió el reciente mes de enero y bueno bueno, y no hay que olvidarnos del profulsor de este automóvil y es que aunque el anuncio no dice nada de la parte mecánica todo está haciendo indicar que se trata de un bloque 351 tipo V8 que posee 5,7 litros y que posee además una potencia de 650 caballos gracias a la inyección de óxido nitroso quiero decir bueno, óxido nitrógeno como quieran llamarle toda esa energía se envía hacia el tren posterior a través de una caja de cambios de tipo manual de 5 marchas y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao